la manera que tienes de dejar atrás el miedo es a través de la confianza observas con la mente vacía de todo pensamiento sintiendo el instante presente ese instante es único porque en él te conectas con la inteligencia de tu corazón la cual te guía suavemente hacia la luz de tu ser confías en su sabiduría y amor el instante presente es donde todo transcurre es el estado de tu ser en su verdad primera es desde ahí donde actúa el soberano es desde ahí donde se te pone frente a los obstáculos que no quieres ver para desencadenar su sanación es cuando sales del tiempo cuando vives el amor está en el instante presente tu verdad se encuentra en el instante presente vive intensamente cada instante sin pensar que vas a hacer o que no has hecho confía en que serás conducido suavemente bajo mi guía ellos diseñan tu mundo basándose en tus temores más ocultos pero si tu mente está limpia de todo pensamiento de separación centrada solo en este instante entonces tu mundo es moldeado a través de los deseos luminosos de tu corazón así es como experimentas la realidad de la fuente en vez de la realidad engañosa de los controladores ahí el miedo no puede entrar toma pues el miedo como un llamado a percibir el amor cuando aprecias estás aceptando con el corazón y no rechazando cuando eliges apreciar todo lo que hay el miedo desaparece y aparece el amor estás incluyendo todo dentro de la misma esencia que tú eres el programa de los controladores tiene muchas maneras de mantenerte en constante miedo los medios de comunicación son un ejemplo de cómo se puede avivar el miedo y una vez avivado basta que participes sin saberlo generando más miedo el miedo es una proyección de algo que crees que ha pasado y que puede repetirse en el futuro el ego mente proyecta un posible futuro basándose en un recuerdo implantado de lo que crees fue tu pasado solo que el miedo no existe en el momento presente te alejas de este instante cuando tu mente está enfocada en obtener más que en sentir el deseo por obtener algo o alguien es un deseo percibido a través del ego mente el ego mente está enmascarando tu profundo anhelo por sentir la totalidad todo deseo es un llamado de tu corazón y es por medio de tu respiración que me sientes y te conectas a mí cuando te llenas de tu esencia se diluye tu deseo ilusorio de obtener algo del mundo el ego mente mantiene tu mente ocupada a cada instante para evitar que tomes contacto con el momento presente donde te alineas con tu corazón es por eso que ideó el concepto de espacio y tiempo en verdad no existe espacio donde todo es lo mismo donde no existe la separación y no existe tiempo donde todo se desarrolla en el mismo instante pero dentro del engaño vives tu vida de escena en escena y crees que hay una continuidad temporal entre cada escena el ego mente te entre comillas demuestra a través de sus proyecciones engañosas que el espacio y el tiempo son reales y que lo que vives es real pero cualquier instante es válido para entrar en contacto con tu ser y tu herramienta es la respiración y tu herramienta es la respiración